Presenta Census. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Census y sentir la diferencia. Preguntaba en el bloque anterior y no iba con suspicacia, iba bien directo, ¿no? Ser sindicato de una institución estatal que además tiene una función recaudadora, ¿no suena más fácil, donde se puede tirar más de la piola? ¿Qué opinan? No, no solamente porque se trata de una institución recaudadora, sino porque todos sabemos que la Constitución establece que en Uruguay hay dos clases de trabajadores, los que trabajan en el Estado y los que trabajan en la actividad privada, que están regidos por estatutos diferentes y en este caso, bueno, no tiene mucho que ver que sea recaudador o no, sino que la persona que trabaja para el Estado está amparada por otra serie de normas que no rigen para la actividad privada. Pero a mí lo que me parece importante señalar es que aquí se está confundiendo el rol del sindicato y el rol de la Intendencia. El rol del sindicato no es levantar la basura, no es levantar la basura. Esa tarea le compite a la Intendencia. Y la Intendencia no es que, digamos, delega en un sindicato la recolección de basura. La Intendencia, pudiendo elegir, como lo hace en una parte de Montevideo, como recordaba Alejandro, pudiendo elegir un prestador privado de esa tarea que es inherente al municipio, elige hacerlo con trabajadores, con empleados públicos, con los trabajadores municipales que obviamente están agremiados, tienen todo su derecho a agremiarse y a plantar sus medidas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El sindicato no está legitimado por lo que opina la opinión pública. ¿Ese es el problema de ADEOM? Pero no es que sea un problema, es una realidad. ¿La realidad cuál es? Es que el sindicato se debe a los integrantes del sindicato, que comparado con la población general es una cosa minúscula. Por lo tanto, no se le puede pedir, es absurdo plantear que la gente está conforme o no está conforme con el sindicato. ¿Al sindicato qué le importa? El sindicato, su razón de ser, su razón de ser, es defender los derechos de sus afiliados. Por lo tanto, plantear esto como que es un asunto de ADEOM que está sucio por... No, está mal planteado. Y como ADEOM lo que plantea es que es una cuestión de gestión. No, pero ¿por qué está mal...? Cuando uno plantea mal una cosa, siempre va a llegar a una conclusión equivocada. ¿Se acuerdan de la escuela cuando uno hacía el planteo del problema? Si uno plantea mal el problema, siempre el resultado va a ser equivocado. Entonces acá se está confundiendo un pleito interno de la izquierda, porque si ADEOM está en conflicto con los jerarcas actuales de la Intendencia del Frente Amplio, como lo está hace muchos años, es porque hay una cuestión interna en la izquierda... ¿Y estas renuncias recientes en el sindicato qué expresan? Esa rivalidad expresan la posición de cada uno frente a ese pleito. Algunos se sienten cómodos enfrentando a la izquierda de la que forman parte, y otros se sienten más o menos cómodos porque seguramente no participan de la misma o conglomerado por la... ¿Por qué decís que forman parte, Graciano? Bueno, porque yo entiendo que en Uruguay no solamente el Frente Amplio, quien ejerce el gobierno departamental desde hace 25 años es la única expresión de izquierda que hay, hay otras expresiones de izquierda. Por lo tanto, plantear en general que esto es un problema interno de... No sé si es tan así. Posiblemente alguna gente que esté en ADEOM no es votante del Frente Amplio. A mí me parece que a veces plantear las discusiones, sindicato-gobierno como disputas internas, sindicato-gobierno como disputas internas de un partido político no está bueno, porque no podemos pensar que todas las personas que pertenecen a ADEOM son votantes del Frente Amplio o son participantes de alguna manera, de algún militante del Frente Amplio. Me parece que asumir eso es como... No, yo dije de la izquierda. Yo no lo asumiría. Bueno, está bien, pero la izquierda tiene varias expresiones políticas que no son solamente el Frente Amplio. Por eso mismo dije de la izquierda, no solamente el... Justamente por eso dije de la izquierda. Un conflicto dentro de la izquierda que es más amplio que el Frente Amplio. Pero bueno, es que es normal que un sindicato tenga conflicto con la autoridad. Alguien más, Vero. Me parece que tampoco podemos ser ingenuos, ¿no? Recordemos el episodio de Canesa con Ripoll tras la renuncia de Ripoll al Partido Comunista. Me parece que hay una realidad que no podemos desconocer. Como tampoco podemos desconocer que, señores, Martínez es el caballo de batalla del Frente Amplio para un cuarto gobierno. ¿Cuál es lo que mide la gestión? Entre otras cosas, el tema de la basura. Ahora, lo que está haciendo Martínez claramente es una estrategia para que ADEOM diga, haga lo que está haciendo. Pero a ver, ¿qué fortalece más a Martínez? Por eso mismo. El enfrentamiento con ADEOM. ¿Alguien puede pensar que la propuesta de la impidencia de dejar una guardia de 300 gremialistas de ADEOM mientras se está haciendo un paro parcial del PIT-CNT, ¿iba a tener eco en el gremio? Evidentemente es una carta que Martínez juega para después privatizar y que estemos echándole la culpa a ADEOM. Porque si esta fuera una intendencia de otro partido y no fuera del Frente Amplio, diríamos que el intento del intendente, ¿cuál es? Privatizar el servicio de la basura. No seamos ingenuos que hay temas políticos complejos. PIT-CNT, ¿puedo preguntar la fe del PIT-CNT? ¿El PIT-CNT en realidad tiende a amparar los reclamos de sus sindicatos integrantes por convicción o por inercia y después vemos? No, no es ni una cosa ni la otra. A ver. Cada sindicato es autónomo y puede tomar la decisión. Incluso un paro general del PIT-CNT aprobado por la mesa representativa. La mesa representativa es la integración de los distintos sindicatos. O sea que cada sindicato tiene un voto sin importar la cantidad de afiliados, resuelve un paro o no. Cada sindicato después puede llevar o no llevar adelante ese paro o modificar las medidas. La gran mayoría de los paros que resuelve el PIT-CNT son paros parciales de 9 a 13 y hay sindicatos que deciden parar 24 horas. Bien, ¿Adehome es un dolor de cabeza para el PIT-CNT o no? No, no es un dolor de cabeza para el PIT-CNT. Obviamente los distintos sindicatos, los distintos integrantes del sindicato y del PIT-CNT, de la directiva del PIT-CNT, por lo tanto de la mesa representativa, que son los distintos sindicatos, porque no son las personas los integrantes del PIT-CNT, son los sindicatos los que integran el PIT-CNT, podrán tener, compartir o no compartir la medida que lleva algún sindicato, como hay otros sindicatos que llevan otras medidas que puede ser que Adehome no las comparta. Ahora, a la pregunta que vos hacías anterior, si es más fácil ser un sindicato de una empresa pública estatal o un municipio, el problema no es si es más fácil o no es más fácil, el problema es que en las empresas privadas, sobre todo, que se dedican a tercerizar servicios para el Estado, es tan difícil poder afiliarse al sindicato porque te echan, porque no te pagan el salario, y así lo vemos en las distintas reparticiones. En estos días hay un conflicto bastante importante con la empresa San Jorge. Pero vos decís que en el otro Estado, ¿no se atenta contra la responsabilidad sindical también? El tema es... La sensación de que como sos integrante, estás en el esquema del Estado y público, de empresa pública, tenés otras garantías que a veces no podemos llegar a preguntarnos, ¿no será que atentan un poquito contra la responsabilidad? El tema es que la mayoría de los trabajadores, sobre todo de los integrantes de los sindicatos, y una aclaración, dentro de la directiva de Adión, hay de los distintos partidos políticos, incluso algunos partidos políticos, como el Partido Colorado, tienen una expresión en una lista que es identificada directamente con el Partido Colorado, e integra la dirección de Adión, o sea, se presenta a las elecciones y gana elecciones. Sí, pero no era la pregunta. El tema es, la mayoría de los sindicatos son responsables en lo que llevan adelante, y va más allá, tal vez, de lo que algunos pretenderían que hiciera el sindicato nada más, es entender si lo que está haciendo una dirección de una empresa privada, o pública, o estatal, va en contra de los intereses de la población, que son los mismos trabajadores, tienen que denunciar... No, bueno, pero ahí es donde hay una diferencia. La población es una cosa, los integrantes del sindicato es otra. No es lo mismo siempre. Debería, en teoría, pero ¿es lo mismo? Los empleados municipales de Montevideo... ¿Se le puede pedir al sindicato que vele por los intereses de la población general? ¿O se entiende que la esencia del sindicato es velar por los intereses de sus trabajadores afiliados? Principalmente por la defensa de sus intereses, pero si yo estoy viendo que lo que está haciendo... Yo trabajo en una empresa privada y veo que la empresa está volcando residuos químicos a un arroyo, y yo no digo nada, ¿no? Total, yo me preocupo que no me echen, porque si yo denuncio, tal vez me lo mandan el seguro de paro a un compañero, entonces no, no, no voy a denunciar que están arrojando residuos químicos. Bien, pero por eso yo planteaba, escuchando a Valeria Ripoll, cuando arroja más información sobre los problemas que ella realmente entiende, y que el sindicato ve en lo que tiene que ver con basura, ¿por qué no están esos temas sobre la mesa en sus reclamos cotidianos también? Es que están en esos, sus reclamos cotidianos, todos los días tienen que ver con que se precisa más personal, y hay zona, lo decía lo último, hay zona de Montevideo donde los vecinos tienen que quemar la basura directamente para que no se transforme en un foco infeccioso, porque sin haber ninguna medida, no hay nadie que recoja esa basura. Entonces los vecinos, cada dos o tres días queman la basura, sobre todo en la barriera de la periferia de Montevideo. Vamos cerrando... También ellos lo han puesto sobre la mesa y querían que forme parte de esa negociación, y no sé en qué va a quedar ahora. Bien, vamos a cerrar este tema. ¿Alguien quiere decir algo más? Ale o García. No, porque a veces cuando hablamos de todos estos temas, aludimos al extremo, y es poner en riesgo la salud de las personas, ¿verdad? Sí. Yo voy mucho más acá. Aún si la salud de las personas no está en riesgo, hay algo que está anterior y tiene que ver con la dignidad de la vida de las personas. Y las personas no tenemos... No debemos vivir entre la basura, aunque no corramos riesgo. ¿Se entiende? Ni que hablar con la responsabilidad de OMS, yo creo que no. No, 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 lo digo porque siempre que se aborda estos temas es... Ah, porque se está en riesgo. Aunque... Juguemos por el absurdo. Aunque nunca jamás nos pesquemos ni un resfriado. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, se entiende. Vivir entre la basura. Pero creo que de eso no se puede responsabilizar la de OMS, ¿no? Y si, como ahora Valeria pone arriba de la mesa un dato que creo que acá no se conocía en plenitud, che, aunque lo vemos, ¿no? No se lavan los contenedores. Sí, no se hubiera ocurrido. La pregunta es, ¿no advierten que para denunciar algo que tiene que ver con la mugre, se llena más de mugre la situación? ¿Lo usan como una contradicción? Bueno, gracias y cerramos este tema para pasar al siguiente. Una reflexión. Yo ponía el caso de las, digamos, de las empresas privadas que son encargadas en algunos departamentos de la tarea de la recolección de residuos. Cuando esa empresa, por alguna razón, no cumple las frecuencias, no se lavan los contenedores, no pasa el camión laboral que tiene que pasar, la empresa es llamada al orden y si siguen cumpliendo, pierde la concesión. Bueno, yo les pregunto simplemente para que todos reflexionemos. Supongamos que hoy la Montevideo tuviera privatizada a nombre de una empresa llamada ADEOM la gestión de los residuos de Montevideo. ¿Ustedes creen que se le renovaría el contrato o la intendencia lo haría caducar? Contestar esa pregunta es contestar el tema de fondo. Bien, cambiamos de tema. Para hacerlo, les recuerdo que hay un...